¡SORTEANDO VIV! Pues tenemos otro sorteo patrocinado por GOSS Que anda por aquí en la llamada y acaba de entrar y anda volando Y está bien loco, ¿tú qué dicen GOSS? Así directo Tienen hasta el 14 Y los ganadores les dejaré el VIP directamente Así como escucharon, estarán viendo en la pantalla Los requisitos, como ya saben, va a ser ser suscriptor El VIP solo va a ser en la modalidad de Skyblock por GOSS Si quieren más información con él, ya le envían un mensaje Recuerden, los dos días, ya se llaman los 15 Que estoy sorteando yo y en él Saldrán el día 14, no sé si a la misma hora El que él va a hacer entrega directa Y el mío va a ser para que reclame dentro de uno o dos días Si no reclama, pues tendrá que pasar a otro ganador Porque queremos gente activa Que de verdad se merezca el VIP un mes ¿Qué piensas GOSS? Yo, va a ir normal, pero por mí es que no reclama hacia el momento O sea, yo voy a estar conectado casi todos los días Y el 14 voy a conectar especialmente para darle el VIP Y si no está conectado el momento que yo estoy conectado Le doy el VIP, o sea, el sorteo El VIP le da a otro ganador, sorteo el mismo día Así que no, el, 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 el ganador, el poder ganador No viene, cuando estoy conectado No lo reclama el momento Sortele otra vez y, y, y le diré Y se gana otro VIP, otro, otro usuario Del servidor Así que atento, chau Así que lo que quiere decir es que estés conectado el día 14 Por si eres el afortunado Porque si no estás conectado el VIP pasará a otra persona Así que chicos, espero que les haya gustado Y tengan buena participación Recuerden VIP, un mes en logocraft En la modalidad de skyblock Por si tú quieres aprovechar, quieres comprar tus cosas Si quieres malgastar tu dinero O bueno, bueno, tu dinero de servidor Porque dinero real no creo Y bueno, chicos, que me dice Mexican Bull Yo me despido con saludos a XXK Y bueno, yo me despido y pues nos vemos Hasta la próxima Adiós